Hola mis bromistas, hoy nuestro buen amigo Scott Cawthon ha puesto un nuevo teaser en scottgames.com en donde se puede ver la oficina y hay una frase que dice se acerca una nueva irritación, bueno les explico, recuerdan que Scott le puso un mensaje al youtuber Dauco donde le decía de que la custom night iba a ser más fácil, bueno al final puso probablemente un error ya que dice modo 51, 20, mientras que al principio ya medio mensaje nos dicen 50, 20, bueno puede que se agregue otro personaje. Pero bueno ya saben dejen su liac, suscribanse, compartan, activen la campanita de notificaciones, sígueme en el facebook, en el instagram y google mas, adios.